Un hombre que trabaja como mariachi descubrió la infidelidad de su esposa de una forma inesperada cerca del centro de Coyoacán, Ciudad de México. Resulta que el hombre fue contratado para llevarle serenata a una mujer del cual otro joven estaba muy enamorado. Al llegar al domicilio se le solicitó al mariachi que interpretara el tema es y nos dejan, sin embargo, cuando salió la mujer, el vocalista se percató que se trataba de su novia. Ante la situación, el mariachi se además de sentirse lastimado se dejó llevar por el enojo y se lanzó sobre el hombre que lo había contratado. Sin embargo, sus compañeros intervinieron y lo tranquilizaron. Se desconoce cómo terminó la relación, pero el enamorado que contrató al grupo de mariachi señaló que desconocía de que la mujer tenía novio, pues ella le dijo que era soltera y no tenía ningún compromiso. Al parecer, la joven engañó muy bien a ambos caballeros, pues el hombre que llevó serenata tenía planeado pedirle matrimonio. Este es uno de los tantos casos de enamorados que descubren a su pareja siendo infiel, aunque este caso no terminó en tragedia. Hace unos días se registró la muerte de un sujeto que fue descubierto con la esposa de otro hombre mientras tenían intimidad. El homicida perdió el control y al ver a su mujer con otro hombre tomó un machete y atacó al amante, provocándole varias lesiones de gravedad, que horas más tarde le causaron la muerte. Fuentes, el popular.p y los 40 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.